¿Qué es esto? ¿Son de verdad? ¿Cuántos te has hecho? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Pero Maximo's Guadalajara está súper mega ultra rayada Porque ya sabes que ayer vinieron mis padres y le prohibieron Estar con una y desde ahí está irreconocible Está súper rayada así que tampoco quiero que me mate ¿Qué quieres? ¿Puedes ser menos borde? No sé, ¿puedes estar más o menos feliz? ¿Por favor? ¿Puedes estar normal? ¿Por favor, tío? Espérate, ¿qué es eso, tío? ¿Qué quieres? Guau, 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 qué bien que Ari esté así de mal Ari, ¿por qué me hablas así? Yo solo quiero que tú estés bien No, borde, no, bueno, no, sí, borde, sí Porque tus padres sí me dicen que no puedo estar con el chico que me gusta Pues ¿qué quieres que le haga? Ahora vete fuera Pero Ari, pero Ari, pero Ahora que le han pedido salir con A, es hora de que Sergi le pida salir Hoy se va a liar, así que voy a ir a avisar a Sergi ya Pero Ari, por favor, no, vamos a hablar, vamos a hablar Ay, qué pesado, madre mía Estoy harta, mira ¿Y quién ha sido eso? ¿Ahora no sé, borde? ¡Natalia, borde mi vida! ¡Natalia, Natalia, Natalia! Bueno, no, su no, mal, mal, todo mal ¿Qué te pasa? Bueno, pues porque Ari está súper rayada, pero súper rayada, a niveles extremos Vale, ¿qué le has hecho ya? Yo no le he hecho nada, ¿no? ¿Tú me has enterado, Natalia, de nada? No, ¿de qué? Sí, no, no, no ¡Hoy es el mejor día de tu vida, chaval! ¡Hoy es el mejor día de tu vida, chaval! ¡Hoy es el mejor día de tu vida, chaval! ¡Cuidado, cuidado! ¿Por qué? Muy guapo que le han prohibido a su hija Estar con su hermano Ah, es verdad, es Muy bien, Natalia, sí, muy bien, te has acordado Y Aria está súper rayada Está irreconocible, me ha echado de su habitación No quiere que le ayude Bueno, yo creo que ahí no me debería de meter Son tus padres, yo, es que me estoy llamando El manito, Natalia, escúchame, escúchame No, no, no te está llamando absolutamente nadie Sí ¿Ves? Me están llamando Gente, hoy es el día de atacar Hoy es tu día, tío Hoy Aria puede ser tu novia Yo es que de verdad No lo entiendo, tío, porque ahora Por la cara vienen los padres de Arta A decirme que se supone que yo no puedo Estar con Unai, porque Yo soy una chica muy madura Y no sé qué, no sé cuántos, tío, yo lo veo normal El caso es que yo había pensado que como tú eres una chica Y las chicas se entienden muchísimo mejor Con las chicas que con los chicos Pues que vayas tú a hablar con ella No, 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 no Pero ¿por qué no? No, 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 ¿qué? Yo soy una cosa de familia, yo no me quiero meter Bueno, Natalia, tú también estás en nuestra familia Si no, no haber aceptado ser mi novia Yo no me voy a meter uno También Ari me va a odiar otra vez Que no, que se va a amar para siempre Tú solamente tienes que hablar el plato Hola, Ari No sé qué, no sé cuánto Tú eres la hija de Arta Y Arta es tu padre Por lo cual, hazle caso Pero que Una cosita Una cosita Básicamente, perdonar a los padres Y hablar tranquilamente ¡Y ya está! Yo no le puedo hablar a si a Ari Si no va a pensar cosas muy raras Bueno, escúchame, tú, por favor ¿Ves? Vale ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Pisado! Yo me voy ahora mismo a mi cuarto Y por favor, que todo salga bien Que encima hoy le he escrito como 50 veces Diciéndole que Si podía hablar conmigo Que no sé qué Cárrele cuartos Y no me contestan Que seguro que los padres de Arta Le han dicho que no hable conmigo O la niña le habrá comido la cabeza Diciéndole que soy una inmadura Cuando yo no soy una niña inmadura Yo me considero una persona bastante madura Y bastante independiente Y autónoma, tío Por favor, que todo salga bien Por favor, que todo salga bien Por favor, que todo salga bien A ver, Ari 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 A ver, ven, vamos a hablar ¿Qué quieres? Pues hablar ¿Qué voy a querer? ¿Qué quieres? Te juro que no es chisme A ver, me he enterado De que a tus abuelos O sea, a los padres de Arta No les hace gracia Que estés con una E? Sí Entonces, a ver Yo, como consejo Te aconsejaría Que les hicieras un poquito de caso Porque ellos quieren lo mejor para ti Vale, sí, ya A ver si te hicieron acaso ¿Y qué? Bueno, pues que Yo No es por nada Pero no me gustaría ver a tu abuelo enfadado De igual lo que tú quieras Lo que te guste, ¿vale? No, no, no Yo solamente he venido a decirte Que bueno, hay más peces en el mar No solo está un AI Los peces te lo gustas tú Yo no Como un AI Pues hay muchos tipos de peces Que ya lo sé Pero que no estamos viviendo en el mar Que no lo veis Al igual que justamente En el nuevo libro Más hemos jugado de Arte Y más la misión imposible ¡Sí! Aunque bueno, también sale el rayito En la primera línea de descripción Decíos a vuestros padres Porque obviamente Os lo van a acoger Porque tenéis que leer Porque a ellos les hace muy felices Y a vosotros también Porque súper interesantes Súper guay Así que os lo recomiendo Daros su lujazo Y por favor que todo salga tan bien Con Natalia y Ari Como en este pedazo de libro Porque si esto sale mal Pues pues tendré que llamar a mis padres Y pelearme con ellos Y la verdad es que no me apetece Absolutamente nada Decirle a mi padre ¡Papá! ¡Ya se me ha ido a mí a su bebé! Que mis abuelos Me han dicho que Yo no soy la persona adulta Porque no soy madura Así que bueno, vete No, yo de hecho Me voy a quedar aquí Y no me pienso mover Hasta que le haces a una vez Vale, pues si no te mueves Tú me muevo Está pesada Pero Está igual lo que haga Que siempre me quedo sola ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, tantos gritos ahí ¿Qué pasa? ¿Qué será tu novia? A mí no Pestis en el mar Hay tantos pestis en el mar ¿Qué pasa? Vamos a hablar De verdad, tío A ver lo que ha pasado ahora, macho Ven un momento Ven un momento por aquí Porque tenemos que hablar en secreto ¿Vale? Natalia, Natalia ¿Qué ha pasado? Me he ido cogiendo aire Ay, por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho Ari? Pues que ella dice Que le da igual Que sus abuelos O sea, tus padres Le digan que no puede estar con un Ays Va a estar con un Ays Diga lo que digan tú Yo y el de quinto Escúchame No va a poder estar con Ays Y mis padres dicen que no Bueno, pues ella ha dicho Que no Que ella va a estar Y le da igual Lo que la gente le diga Que el amor es amor Muy, muy, muy importante Así que necesitamos Que te entrenes a tope Vale, vamos, al trato No, pero al trato ¿Qué? ¿Hacer un mortal? ¿Hacer algo? Guay, guay, tío Qué friki que eres, tío Y hablar con una chica De pedirle su amor Ah, es verdad, es verdad Pero cómo practico Si con Ari no... A ver, yo tengo un plan Espérate Abril Yo le he hablado de más chicos Que no pasa nada Que me perdés en el mar Que no todo es un ay, un ay, un ay Y ella dice que no Que no, que no Que el amor de su vida es un ay Y que un ay, un ay, un ay Y aquí, un ay, un ay, lo otro ¿Sólo quiere estar con un ay? Sí Tío, es que qué hacemos, tío Es que qué hacemos, Natalia Es que no puede estar con un ay No, no sé, la culpa es tuya No, no es mía O sea, yo qué culpa tengo Que mis padres le digan a un ay Y a él que no pueden estar juntos Chicos, tío, voy a ir por abril Que así tengo que practicar Vamos, chaval Venga Venga, no, venga ¿Cómo crees que va a salir esto? Pues deberíamos ir a hablar con Aria arriba E intentar, pues bueno Ablandar un poco la cosa Porque está complicado Porque Sergi, recordemos Que la ha cagado mucho También durante este tiempo Sí, creo que necesita un poco de ayuda Vale, pues vamos a ir a hablar con Aria Y vamos a intentar convencerla Para que esté con Sergi Vamos, vamos, vale Es que se van a acabar, tío Porque tanto que dicen Tanto que No, no, no Es que eres muy poco madura Para estar con un ay No eres mayor Eres muy madura Tanto que lo dicen Pues ahora se van a cagar Y les voy a callar la boca A todos los de la máximo Y a los padres y hasta Sobre todo Para que vean que yo no soy una persona inmadura Y es que soy mayor Y es que ahora sí que voy a ser La más mayor de esta casa De verdad que complicada Hola ¿Sabéis dónde está Ari? ¿Para qué queréis a Ari? Bueno, como estamos un poco mal con Unai Pues queríamos preguntar ¿Cómo que preguntar? ¿Preguntar el qué? Nada, que no creéis que Ari y Unai Están a punto de dejarlo Y sería lo mejor Por... Sí, claro, nada Que venimos a decirle a Ari Que tiene que estar con Sergi Porque Unai es un mujeriego ¿Por qué? ¡Natelio, díselo tú! ¿Qué? ¿Cómo te decís? Pues sí, eso es lo mejor Eso es, que es un guarro Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra ¿Cómo crees que tiene que estar con Ari? ¿Qué dices? Bueno, lo que decimos Que Unai es un guarro Que le des por saco a una Siempre ha querido que esté Sergi con Ari ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién llegó antes? Unai o Sergi Pero a ver, a ver La cosa es No quieres el que llegue antes Sino que ¿Quién es mejor? Unai o Sergi ¿Sergi qué sabe hacer? ¿Y Unai qué sabe hacer? Ir en moto y chula Sergi que no te ve Sergi sabe salvo Es un chico inteligente Y además ¿Un chico inteligente? No, no, pienso una cosa ¿Sabéis lo que está haciendo Unai, no? Comerse las sobras de Sergi porque llegó primero Sí Eh, me iba a preguntar una cosa que por favor me ayudes, te lo pido por favor Eh, vale Bueno, hay que ir a ver Levanta Vale, levanta 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 Vale, ¿qué quieres? Levanta Necesito que me ayudes a una cosa Quiero pedirle salir a Ari Pero, 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 a ver, a ver, ¿qué me está contando? Pero dicen que el segundo plato siempre es el mejor Pues por eso, tú eres el segundo plato, ¿no, Natalia? Sí, ¿qué pasa? Natalia con el segundo plato, es el postre Eh, eh, eh Con Natalia ni los metáis, eh Que los veo tantas risitas El caso es ¿Cómo que el postre ha hecho que el postre? Hombre, te queda, es Andreita, es que son las que han pasado Tú eres la vida Vale, Sergi me está diciendo una cosa que es un poco locurón Porque ahora mismo los padres de Ata le han prohibido salir con una a Ari O sea, imagínate Perfecto, entonces No, perfecto, no, porque te pueden prohibir también que salgas contigo No creo Eh, no me descomiendo, eh, no me descomiendo Ven, que arregla todas las dos, ¿eh? Arregla todas las dos, ¿eh? Arregla todas las dos, ¿eh? Arregla todas las dos Te vengo así, como mono Es un mono Te vengo así Te vengo así ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! Vale, pues, Natalia, no eres el postre Eres la servilleta Bueno, Sergi, yo no sé cómo quieres que te ayude Porque yo no tengo idea Bueno, tú lo que tienes que hacer es que yo a ti te voy a pedir salir Pero como si fueras Ari Mira, aquí el caño es que Sergi no va a estar con nadie Creo que va a estar con alguien Y que sepáis que vamos a solucionar todo el tema de mis padres Voy a hacer todo lo posible para que Ari y Unai estén juntos de por vida ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estamos? Esto es una flor, ¿vale? Sergi le pide salir a Ari todo a uno Hola, Ari, ¿te gustaría salir conmigo? ¡Mal, mal, mal! ¿Pero por qué? Porque estamos, Sergi, con un poquito más de glamour Voy a repetirlo Bueno, inténtalo Si tú crees que eres aquí el cúpido del amor No va a ser mi parado que hagas así Que haz lo que tú quieras Sí, sí, sí que va a poder Porque con la reina de Chismet Vámonos, no es que reina de Chismet Venga, servilleta, que vaya bien Luego, a ver si puedes limpiar luego alguna cosa Venga, empezamos, peinamos Sergi Sergi le pide salir a Ari todo a dos Hola, Ari, ¿qué tal? Te iba a decir que eres muy guapo y todo eso Y pues te iba a decir que me gustaría salir contigo ¿Quieres ser mi novia? Ahora sí que me ha gustado muy bien, Sergi ¡Vamos! 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 Ahora tenemos que coger la rosa Y coger unos chocolates Y todo eso Y pedirle salir así Porque a Ari le gustan muchas las cosas Y además, un chico como tú seguro que le gusta Desearme mucha suerte y quedaros hasta el final Aunque parezca que no haya pasado nada de tiempo Aquí pasaron tres horas ¡Ay, qué perecero al maldito cole! ¡Ay, me voy al cine! La verdad, hace un buen día ¡Hola, no caes! ¿Cómo estamos? Bueno, que tengo una noticia para darte ¿Cómo que una noticia para darme? Espero sea buena Bueno, para mí sí No sé si para ti sí o no Tengo que enseñar una cosita que me he hecho No te habrás hecho un pendiente, ¿no? Creo que lo mejor sería prohibir las parejas en casa ¿Qué? Sí, claro Ahora que estáis cagados Porque se va a ir con Sergi ¿Qué hay a ti? Que no, que no, que no Es que es verdad, tío Es que estamos desde hace meses igual Todo el día discutiéndonos Por Ari, por Una y por Sergi, tío No, bueno, no me he hecho pendiente Pero sí que me he hecho Esto ¿Qué es esto? ¿Es un tatuaje? ¿Tú estás loca? ¿Qué tiene? No, perdón ¡Madre de Dios! ¿Pero qué haces? ¿Cómo te haces un tatuaje si eres súper pequeña? Encima yo odio los tatuajes y esto también No, perdona Ahora ¿No podréis decir que soy muy pequeña para estar con una? ¡Que no sé qué, que no sé cuánto! ¡Ay, yo, yo, yo! Ahora ya no soy pequeña No, escucho que ya Al menos voy creciendo un poquito, ¿no? ¿Esto es de verdad? Sí ¿Que sí? Que sí, que es de verdad ¿Y cómo te han dejado de hacértelo sin una firma de un adulto? Pero... Cortamos las relaciones entre los pequeños Eso es porque vais perdiendo Venga Aquí os quedáis Voy a ir ya a hablar con él Entra a casa que lo voy a darte, ya verás No, no, por alta no Ahora vamos a por la siguiente defensa ¿What? Y bueno Madre mía Pues... Nos vemos Espero que te haya gustado Madre mía Máximo Squatarta va a flipar Bueno, para alegrarme Voy a jugar una partida A las... ¡A 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 las... Es que... Hoy te vengo a dar una noticia Que ha cambiado el cuerpo Toda la vida ¿Qué ha cambiado tu cuerpo Para toda tu vida? ¿Qué has hecho? Vale chavales ¿Confíais en mí para ganar o no? ¿Confíais o no? ¿Confíais o no? ¡Equipo! ¡Olé! 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 ¡Bien sí! El de los malditos alienígenas ¡Ja! ¡32 personas! Solamente 16 se clasifican 16 se eliminan Venga chavales Vamos, vamos Vale Hay que utilizar la pelota Hay que utilizar la pelota ¿Vale? Voy de los primeros chavales Aquí hay gente demasiado Pero que demasiado buena Muy bien Arta Muy bien Sigamos 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 No voy al primero Pero tampoco voy mal Es que aquí la gente es demasiado buena Lo único que os voy a pedir Es que absolutamente todo el mundo Que juegueis al Stamble Guys Y se vayáis hasta el final De la tienda de Stamble Guys Y pongáis el código Arta Que a vosotros no nos cuesta absolutamente nada Pero a mí me soluciona la vida Me acabo de pasar el mapa Mientras que estaba hablando ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nos vamos a la semifinal! ¡Vamos chicos! ¡Sí! Me he hecho el A ¡Espera! ¡No le he hecho! Dos Uno ¿Qué? 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 No 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 Dime que es como lo cierto Son como los míos No, no, no No, no, no ¿Qué haces? Ari, Ari, Ari ¿Tú le has preguntado a Alta Si podías hacerte esto? No, no Pero ahora se ve Bueno, ahora se ve No, no No, no Espérate, espérate ¿Tú qué dices? Se te va a la cabeza Que se ha hecho un tatuaje Vale, pero Uno, no Dos ¡Ah! ¡Eso es la grande! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Tres! ¡Me tomo la leche, Ari! ¡Ari! 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 ¡Y Ari! ¡Y Ari! ¡Y Ari! ¡Ari! ¿Cuántos te has hecho? ¿Y cu... ¡Era broma! ¡Adiós! Natalia, dile algo ¡Dile algo, Natalia! ¡Dile algo! ¡Dile algo! Es que no salimos de uno que no venemos de otro ¿Sabes cuál me gusta en mí? ¡Niguno! ¡Niguno! Ari, una pregunta así tonta ¿Quién sabe que te has hecho unos tatuajes? Pues de momento muy poca gente Pero ahora se lo dirá hasta... ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que soy maldita! ¡Hombre! ¡Es que soy maldita! ¡Ahora mismo! ¡Yo voy a llamar yo! ¡Se te falta! ¡Me cago en la decisión! ¡Y si te ha ido la cabeza! ¿O qué te pasa? Bueno... ¡Que vos! ¡Estoy conviviendo! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Vámonos! 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 Yo creo que es lo que hay Vale, chicos Nos ponemos en la silla Como un maldito jugador profesional Stumbleguys Me voy a imaginar Que estamos en las malditas finales Porque aquí la gente Parece que sea la mejor Del maldito mundo ¡Yo represento a España! ¡Vamos a España! Bueno, y Latinoamérica ¡Vamos, chicos! 100% tengo que ganar O sea, 100% tengo que ganar No puedo defraudaros No puedo defraudaros, chicos Es que de verdad Tengo que estar súper concentrado Maximusquad ¡No os puedo mirar! Vale, vamos por aquí ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien, bien! Te voy a meter un puñetazo Cuando pueda este pavo Pero un puñetazo Vale, yo voy a saltar directamente aquí Vale, chicos ¡Vamos bien! Solo tiene que eliminarse uno Y va a ser ¡Vamos! ¡Esté clasificado para el final! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Y cómo estamos! ¡Ya! Eh, muy bien Te voy a decir una cosa Que ha cambiado mi cuerpo Para siempre ¡Va! Una cosa Uy, perdón Algo que decora mi cuerpo La cosa es que A ver No es un piercing Pero sí es un Tatuaje ¿El diamante se no será de los abusones? Ostras, no lo había pensado Podría ser ¡Joda! A ver, Ari, Ari, ¿qué haces? Pero bueno, a ver A ver si a lo mejor Una de este vídeo Se pone un poco celosísima Escribirme Porque no me ha escrito De momento O sea Es que lo que quiero es normal, Ari Es broma Es broma Vamos, es la final ¡Es la final! ¡Es la final! ¡Es la final! Pero chavales No os puedo defraudar ¡No os puedo defraudar! Buah, aquí la peña es demasiado buena Es que fijaros en las pedazas De skins que llevan, ¿eh? Yo llevo un maldito unicornio amigable Va con buenas skins, ¿eh? Vale, se ha eliminado uno De momento Bien Yo voy a ratear aquí en el círculo, ¿sabéis? Y tranquilamente ¡Ay! ¡Ay! Vale, chavales Me acaba de dar un robot de estos Pero bueno, sobrevivimos, chicos ¡Sobrevivimos! ¡Uh! ¡Casi me mata! Vale, chavales Es que me tengo que ir para atrás ya Es que me tengo que ir para atrás ya O sea Es que ya no puedo sobrevivir aquí al lado Es que ya no puedo sobrevivir aquí al lado Porque los robots van a por mí Vale, se ha eliminado tres ¡Tres! Solo quedamos tres, ¿eh, chicos? Madre mía, los rojos O sea, yo voy a aguantar aquí Vale, se me queda uno No, no puede ser ¡Noooo! De verdad, tío De verdad, tío ¡De verdad, tío! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! Me voy a decirlo a otro ¡Eh! 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 ¿Qué está pasando? Pues ya hemos esperado para que vayas ¡Venia, eh! ¡Los tomo! ¡Listo! Que te has acoplado aquí A ver, a ver Demasiado jaleo Por aquí O sea, eso es uno que se... Me he exagerado Me cago en la leche Es que no sé qué hacer Llorar, reír, soñar ¿O qué haces? ¡Me cago en la maliquita! Lo que está claro es que aquí Tú tienes que decirle a tu padre Lo que estás haciendo Porque si decimos nosotros Si tenemos pollos sin cabeza Entonces, pues, ahí tú Pero que no pasa nada A ver, escúchame Primero de todo, yo no estoy diciendo Que lo digáis a nadie Sois unos egoístas Que yo no lo entiendo, tío ¿Por qué os queréis enterado de todo? ¿Me dios en vuestra vida? ¿O qué pasa? ¿Que no son bastante interesantes? Si has venido tú ¡Mira lo que me he hecho! Que no, que no Que la cosa es que no tienes que hacer esas cosas Te acompañamos todo Tira, tira, tira Tira, tira Tira Cuando vea esto Arta se va a cabrear un montonazo Así que sígueme Y tú hago la maldita leche Bueno, no En realidad te voy a abrazar Vamos, vamos, vamos Venga, tío ¡Arta! 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 Quiero aclarar que el acto que se va a enseñar ahora Ni yo, ni Diego Tenemos nada que ver Los otros están muy pocos ¿Vale? ¡Arta! 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 A ver, ¿qué pasa? Te voy a decir lo que he hecho Me he hecho tres tatuajes ¿Qué? ¿Qué? Mira ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Qué asco! Que no, que es un tatuaje ¡Au! Que va a hacer daño, que está recién hecho No me lo creo No me lo creo que no se borra ¡No me lo creo! ¡Ahí te da otro! ¡Hoy mismo vamos a ir a borrarte los sí o sí! ¡Sí! ¡Ari! ¡Que sepas que quedas castigada! Mira, ¿sabes qué harta? ¡Me voy! Si es que no te respetan, de verdad De verdad es que no entiendo a nadie ¿Qué le pasa?